hola amigos bienvenidos a rodman el día de hoy tenemos pendiente la ruleta del templario mítico y pues vamos a hacer nuestras tiraditas no la vamos a comprar porque creo que hay que invertirle muchísimo dinero con lo que le invertimos en esa ruleta podríamos comprar tres armas así que la verdad yo paso mi hermano está muy padre o sea honestamente está muy muy padre el templario la ejecución todo mi hermano la skin está es una pasada pero creo que es muy caro así que pues vamos a hacer solamente las tiradas de siempre y esperemos que nos salga algo interesante vamos a ver el tráiler porque ni yo lo he visto estaría padre que aventar a su espadabro y también viene con un aviso y ahí todas las variantes de esta esquina está muy pero muy padre así que muy bien vamos a ver la nada mal no está decepcionando pero es que está carísimo está carísimo tenemos ahí el templario y tenemos aquí pues el aviso que viene con con este skin que se ve bien también es muy muy padre tenemos aquí mi amuleto que no está mal tenemos aquí un arte que bueno quiero tener él el art y el legendario que dan de prestigio a ver si ahora que salga la gráula voy a comprar tenemos aquí mi calinka el emote a ver hay que descargarlo pero es que según yo no estoy descargando todo para que se trabe lo menos muy largo pero bueno hay que pagar para una skin mítica bro hay que dejar la pasta para caídas hacha de combate que no ocupa nadie y tenemos aquí también si es que esta espadita está padre no es espada o cuchillo no lo sé pero bueno vamos a intentar bugear ya no voy a ver lo de las mejoras y todo eso porque pues no lo voy a comprar no lo pueden ver en otro lugar así que pues muy bien no es que brother está bien está carísimo no vale la pena pero no sé igual y si juegas br yo creo que sí porque la puedes ver en todo momento pero así si juegas multijugador pues creo que no así que muy bien desde 35 empieza la ruleta ya no me acordaba de de este robo eh así que muy bien primera tiradita que me salga el aviso en bro que me salga el aviso en carnal ok el paracaídas tenemos el legendario 90 bro no 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 imagínate que me salía el templario infarto pues mi hermano que más un infartito hoy no le hace daño a nadie o si ok ya sabían que mi amuleto iba a salir iba a salir brother 155 brother no pues ni de loco bro ni de loco me la compraba la verdad ni de loco tercera tiradita lo que no sé ok el arte no está feo eh la verdad es que tiene la skin padre tiene movimiento y el aspecto está está bien no sé si sacar un una partida con la vison del bug este que me la compré que me salió creo 560 cps o jugar una de alcatraz ya tengo ganas madre mía la kalincar bro llegó última tira 490 bro vaya robo mira quiero el emote o esta espada o cuchillo no sé que sea pero se ve bien última tirada activision que me dé el templario que me dé el templario bro de locos de locos esto se pone de locos es más voy a voy a buggear las dos que quiero en una de esas que me salga el templario bro que me salga el templario madre mía pero no mi hermano activision y yo pues ya saben que no la llevamos bien última tiradita por favor algo bueno algo bueno algo bueno brother que dices por qué hizo eso bro por qué hizo eso por qué se paró mi hermano madre mía así que muy bien amigos pues no sé si va a ser partida con la vison o si va a ser una de alcatraz que también le tengo ganas mi hermano que ya soy man con br pero la verdad es que alcatraz me gusta mucho y pues tienes oportunidades de salir ¿no? a menos de que aniquilen a todo tu equipo que ya sería mucha mala suerte bueno es que hablando de suerte mi hermano pues ya vieron el último video me quedé a un punto mi hermano a un punto de subir a leyenda en gameplay así que ese lo estoy guardando también madre mía ya soy en un dilema no va a tener que ser de alcatraz porque voy a subir mi hermano a legendario con el AK obviamente con el AK así que no se diga más vamos a buscar una partidita de BR vamos a tirar plot muy bien amigos va a iniciar partidita alcatraz y el día de hoy quiero probar la Jack 12 quiero no probar quiero confirmar que de cortas es el arma más letal o sea creo que en lo que en su momento fue la Fennec y y la MAC creo que ahora mi hermano la la Jack está muy pero muy fuerte así que vamos a intentar ir al drop hacer unas guilardas buenas y la verdad es que yo quiero esa arma en legendaria pero quiero pedirle su apoyo para que pues me la pueda comprar siempre y cuando este video llegue a 30 30 likes no pido mucho eh 30 likes y nos compramos aguantamos perfecto el line ahí está eh está bien está bien el line madre mía aguantame tantito brother a donde vas no le corras no le corras y nos compramos nos compramos la Jack legendaria que ya está en para ti así que brother no puede ser córrele de aquí córrele de aquí me voy a llamar eh me voy a llamar me voy a ir a mi lugar favorito mejor a muelle pero necesito agarrar mínimo balas porque ya ni eso tengo bro 30 likes bro lo voy a poner en la descripción del video 30 likes y me compro la Jack aguantame tantito aquí a ver la cortita no la KN y me compro la Jack legendaria que la verdad es la quiero eh la quiero la quiero y también si me la llego a comprar bro como va a ser una arma principal aguantame brother se quedó parado estuvo muy raro estuvo raro me escame yo pensé que estaba FKS bro y de repente salió con su graciosada de que estaba vivito bro este boticario 100% y tiene nombre aparte ok vamos a buscar un mod quiero el mod de el de munición bros ok entonces como quedamos 30 likes y compramos la Jack aquí está uno perfecto compramos la Jack legendaria así que estén ustedes amigos no les cuesta nada solamente con que me regalen un like un like mi hermano con eso haces tu aporte haces tu gran aporte y pues aquí tenemos a la Jack aunque ya es un arma que ya pasó su día y todo eso pero mi hermano la verdad es que revienta mucho eh revienta mucho de cortas o sea de cortas no sé si hay algo letal como esa madre mía es que está un carnal aquí ahí te voy dime que sí no sé si ese humano o ese carnal madre mía viene uno eh viene 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 se fue aquí está uno no creo es el que hace ratito mi hermano me escamó que estaba FK como que están metiendo mucho bot no mucho bot o no les parece que hay mucho bot aquí en Alcatraz madre mía porque este es 100% madre mía mi aim mi aim está palnavo todavía sigue ese carnal aguantame te llamabas te llamabas te llamabas obviamente carnal uy no traías nada mi hermano pensé que venías bien cargadísimo ok pues mira ya matamos a un humano de minia no uuh ahí va otro ahí va otro que va brincando mi hermano como conejo ese carnal un modo un modo pero ahorita lo vamos a deleitear bueno bueno que la KN no es lo mejor verdad que me pueda encontrar pero pues vamos a ver madre mía me va a deleitear eh me va a deleitear ese carnal es que la KN no está tan buena eh no está buena no está buena pues le voy a caer acá bro ya de cerquita no sentí tan feo eh ese es bot no espero le voy a robar aquí uuh se viene cargado este viene cargado me llevo la ca y me llevo esta también y vámonos de aquí mi hermano aquí me acuesto y me ven si las patas la patrulla nos ven hay que quitar esto y perfecto donde vas a donde vas va muy contento va muy contento se llamaba vamos por la jack vamos por la jack a por todo por la jack uuh acaban de caer acaban de caer me voy a aguantar tantito vamos a deleitearlo ese carnal vamos a buscarlo seguirá aquí yo creo que no ahí está uno vamos a ver eh espero que no me falle no hermano esto no falla no falla mi hermano no falla la jack 30 30 amigos 30 likes y con eso eh me van a hacer muy pero muy feliz así que espero su apoyo vamos a probarlo otra vez no mi hermano es que esto te barre bro osea no hay manera de que pueda osea ya con esto mi hermano igual y no acabo la partida con la jack pero creo que ya vieron de lo que es capaz osea es un arma muy pero muy buena que en manos correctas mejores que las mías obviamente creo que puede hacer algo interesante madre mía no veo bien madre mía no veo bien madre mía eh la hinchada sí buenísima ya van a cerrar esto eh no ese carnal no se enteró no se enteró de los problemas espero que no me vaya a espaldear nadie aquí 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 ven mi amigo ven 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 madre mía me pare ya me voy a quedar sin balas bro pero aquí está mi gente aquí está mi gente ok ok no dónde está sí ando fino eh ando fino ahí está es que ya casi no tengo balas bro a ver vamos a ver si aquí hay ahí y esta rosa bro usan ahí en la casa voy aquí por aquí abajo voy por aquí abajo no hay prisa eh no hay prisa son cuatro enemigos y con que nos vayamos acercando hay que irnos acercando bro creo que tenemos eh tenemos la partida 30 likes 30 likes y mis hermanos tenemos la jack así que ustedes deciden ustedes deciden sube 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 los voy a espaldear eh los voy a espaldear eh vamos a espaldearlo ok nos quedan dos y creo que están aquí creo que están aquí eh se escuchó un vidrio madre mía madre mía uu te llamaba vamos carnalito ríbatela ríbatela brother me dio frío es que bro ya me estaba poniendo nervioso porque no más no eh no más no no se me daba una partida buena pero creo que esta mi hermano la jack ya mostró o sea ahí ese carnalito el penúltimo parece que tenía también escopete y me quería dar mi hermano pero así macizo y preciso pero parece que andaba manquito así que por eso yo también soy manco mi hermano por eso ocupo la automática porque usted va a reventar igual así que muy bien amigos pues ya saben 30 likes 30 likes y con eso compramos la jack 12 amigos pues espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo bye chau chau